Un aplauso, eh. Taquito militar, y después se viene, enseguida, la milonga. Ahí va, entonces, taquito militar. Gracias por venir, es un show para todas las familias, donde en la entrada, obviamente, pusimos como referencia, ahí, con los billetes, si se pueden ver bien. Si no ven bien, tenemos anteojos para alquilar, eh, de cerca y de lejos. Si la gente no ve bien, son igualitos. Justamente, si estamos mostrando el sombrero, es para que mínimamente copien, o la gente copia todo, mínimamente copien bien, por favor, ¿sí? A veces la gente se descontrae y nos pone monedas, pero de otros países, y nos acordamos de usted, no, de la madre no, de la madre no, de el vecino y de la madre, por favor, todo bien. Fuerte el aplauso, taquito militar, con ustedes, los bailamos, ahí vamos, ¿saben qué pasa? A ver cómo sale. Vamos, vamos, no, de la madre, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Aplausos! 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 ¡Sigamos con las manos! ¡Pap! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!